Presidentes, subsecretarios, intendentes, autoridades, productores, vamos a ajustar. Como dijo Néstor, la apicultura nunca debió irse de la granja, porque así fue concebida, así lo vio el marco normativo que tiene Uruguay, pero en un momento se divorció. Y ahí fue cuando la apicultura perdió pie, no fue reconocida como tiene que ser, como una de las actividades de nuestro agro. Por eso esta administración lo ha cambiado y por eso hemos pedido muchas veces disculpas a los productores, a las geniales. Veo al presidente de la sociedad píscola que nos está acompañando y con él hemos hecho bastante hoja de ruta en esto, para cambiar esa lógica de un sector que además de la granja es transversal a todas las unidades ejecutoras del ministerio, la compañía de Olivera, hasta Diana Lupinacci, asuntos internacionales, servicios ganaderos. Así que sí será importante darle el lugar que tiene que tener esta actividad nuestro agro para lo que genera. 2.600 apicultores, casi 40 millones de dólares, metas solo de miel de exportación, faltan los otros productos, el propóleo, el veneno, la pitonsina. Así que un reconocimiento de esta administración, que lo hemos dado con hechos, hemos generado líneas de créditos, hoy están vigentes, la línea de créditos para los pequeños apicultores, de menos de 400 colmenas, capital de trabajo. Lo que queremos es que los apicultores crezcan, Uruguay tiene un potencial enorme, como lo dijo Néstor, y más en esta zona, donde tenemos una zona que no está saturada de colmenas, para seguir exportando y generando nuestra miel. Créditos para inversiones a tres años, sin consulcido de interés, para que, insisto, apalancar el crecimiento de un sector de apicultores, de pequeños apicultores, que son actividades complementarias, y que, bueno, que muchas veces no tienen el acceso al crédito en la banca formal. Así que, si tendremos reconocimiento, hace poquito, hace 10 días, el 20, el viernes 20, el Ejecutivo promulgó la rendición de cuentas, un cambio, creo que lo hemos conversado histórico, en la incorporación de la sociedad apícola a la Junta de la Granja. Hoy la granja, como granja, está toda representada, la apicultura, la horticultura, esperemos que los animales de granja también se lo están incorporando con este cambio. Así que, insisto, si hay alguien que le ha dado lugar a esta apicultura, ha sido esta administración. Hemos tenido ministros, directores que se han puesto los mamelucos. Que haya eso, un presidente que viera una sala de extracción. Que eso no se vio, es histórico. Así que, espero que esto sea un puntapié inicial para que nunca más la apicultura pierda el reconocimiento que tiene que tener. Así que, bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Bueno, los saludos de estilo lo voy a sustituir por un buenas tardes para todos y todas y buenas tardes, presidente, y venir a esta inauguración de esta zafra apícola. Yo creo que la inauguración de esta zafra apícola me parece que es un es un buen es una buena historia contar de las cosas como se tienen que hacer. A ver si me explico mejor. Acá hay un ciclo para hacer. ¿Y cuál es ese ciclo para hacer? Ese ciclo para hacer arranca con una necesidad. Y esa necesidad es encarnada por diferentes hombres y mujeres que la viven a diario, que se organizan, que van y plantean en diferentes ámbitos cómo se puede resolver la cosa y encuentran a un gobierno nacional y dicho nacional en el mejor sentido de la palabra. Un gobierno que no diferencia límites políticos, o sea, un gobierno nacional que es la intendencia, es la alcaldía, es directamente el ejecutivo en Montevideo, que entiende ese problema y trata de buscarle la solución. Y ahí se genera la política pública y se da respuesta a ese problema. Ese ciclo, ese ciclo tiene que ser un ciclo virtuoso, un ciclo que vaya acumulando, que en definitiva se resuelva un problema, venga otro problema y se haga ese mismo ciclo y vayamos en un sentido acumulativo resolviendo diferentes planteos que nos realiza la gente. Entonces, me parece que esta sala es un ejemplo de ese círculo virtuoso del hacer. Y me parece que eso es rescatable, especialmente rescatable. Y en ese proceso los hombres son accidentes. Los hombres lo que tienen que hacer es lo que tienen que hacer en el momento que ocupan los diferentes cargos y ayudar que ese ciclo gire lo más rápido posible. Eso es lo primero. Lo segundo es que acá ya Néstor y el director de la granja Chiesa un poco repasaron las acciones que estamos desarrollando en el ministerio. Todas las cosas que estamos implementando desde cambios normativos, líneas de crédito, acceso a mercados y demás. Y yo creo que es importante eso. Eso es la agenda todos los días. Esos son los problemas que tenemos que resolver por eso no pagan el sueldo. Esa es la agenda que todos los días tenemos que encarar. Lo que sí no paga el sueldo es cómo hacemos las cosas. El estilo de hacer las cosas. Y el estilo de hacer las cosas es con ustedes. Porque son ustedes los que tienen claros los problemas y son ustedes los que van a proponer quizás las mejores soluciones que nosotros las vamos a tener que tratar de resolver y catalizar. Y ese me parece que es también otro aspecto destacable. en esta actividad además obviamente el presidente de la república intendente en ejercicio intendente de departamentos vecinos diputados tenemos gran parte del ministerio de ganadería. Está el presidente de la comisión de la granja pícola está el director de la granja chiesa está Leonardo Oliveira director de servicios agrícolas está Adriana Lupinacci encargada de asuntos internacionales. Y eso me parece que tenemos que aprovechar. Es el momento en que nosotros estamos para empujar. Estamos para que vengan los problemas tratar de encontrarle la vuelta diseñar la política y que ese ciclo del hacer sea cada vez más virtuoso. Así que de mi parte muchísimas gracias gracias presidente por asistir a esto creo que era un gesto necesario para la apicultura como toda inauguración de una zafra la inauguración de cualquier cosa es un momento de esperanza. y el sector apícola claramente está esperanzado en ser un sector muchísimo más grande de lo que es por lo social por lo económico pero por sobre todo porque está llamado a jugar un rol fundamental en la nueva agropecuaria nacional. Muchísimas gracias.